Se nota mucho que no, que no me sirve el papá. Mira, ¿cómo que no? Oye, ¿en qué momento subí de peso? Para el embarazo, con el Ponce, con Carlos Ponce para el embarazo. No estarás tomando hormonas. ¿Te dan descuento de adulto mayor? A mí de embarazada. ¡Más moda menos filtro! ¡Aplaudan! ¿Así estuvo bien? Así se ve. Estamos en el Goodwill. ¿Qué vamos a buscar, Karina? Ropa básica. Es que ya estoy harta que por culpa de las influencers ahora tenemos que estar comprando... ¿Qué culpa tienen las influencers ahora de tus decisiones? Hay que crear más conciencia. ¿Sabían que la moda es la segunda causa de contaminación del mundo, de nuestro planeta? Por eso te traje por tus seis Emmys. Muy bien, perfecto. Pero yo lo llamo de otra forma. Es que la gente piensa que el dinero compra el estilo. Pero ahora les voy a demostrar que el dinero no tiene nada que ver. Es como la visión que tú tienes para crear algo. Y lo que hay que buscar es cosas que no estarías acostumbrada. Entonces te las tienes que probar y buscar algo nuevo. Mira, ¿sabes qué? Los seis Emmys me tienen destruido. Yo no voy por mi parte y tú por el tuyo. Ahorita me calificas lo que encontré. Bye. Ahora más que nunca valoro a mi marido. Déjame en paz. Porque estar con un hombre como yo, Mario, y no. Señora, ¿usted me puede ayudar? Venga, vamos. Ok, ayúdeme que voy a buscar. Venga usted conmigo aquí a mi vera. Vamos, prendas básicas, recuerden. ¿Qué requiere? ¿Sabe quién es Karina Banda o no? Sí, a él. ¿La chica, la chica? La chica, sí. La mal vestida que lleva un trapo ahí que parece que está en el hospital. Oh, sí, no, porque está muy bonita. Pero ¿por qué aquí todas queréis mentir? No mientas, me lleva a parecer un trapo en el hospital. No, no. Escúchame, hola madre, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Está bien. Ok, estoy buscando. Ok, usted guíenme, vámonos. Me da curiosidad saber qué encontró Yomari. Ah, mira, para esas caderas que ya tiene. Vamos a ver qué me encuentra, estoy nerviosa. Madre, para la playa, fresco. ¿No? Ah, pero ves este, este. No sé por qué a todo le das el toque, señora. Para el embarazo. Con el Ponce, con Carlos Ponce, para el embarazo. Este en cualquier otro se ve juvenil. Sí, claro, madre. ¿No se había enterado de ese chisme? El chisme está fresquísimo. Porque ya soy señora, o sea, ya tengo 35, pero si me pongo un cintito, tal vez si fuera más alta, luciría más juvenil. Esto puede ser un básico que perfectamente puedes usar todo el año. ¿Cuántos jeans tienes? No sé, pero estos me gustan. ¿Cuántos tienes? Tres. No te lo crees ni tú, hace rato. Mira, esto era cool. Pero no me queda. Se nota mucho que no, que no me sirve el papá. Mira, ¿cómo quedó? Oye, ¿en qué momento subí de peso? ¿Qué sé esto yo, Madre? ¿Seguro que no estás embarazada? No. Mira, ahí vas. Hasta ahí me sirvió. No, no, no. Ok. Pero mira, el jaque. La chaqueta me gusta. Dice que bonita. Oye, una cosa que hemos sacado, la jaqueta. Ok. No, muy putada. Se lo veo como muy pa' putada. Ella está casada ya. Tiene que respetar al marido y toda esa cosa. Sabes que Carlos Ponce... Está fresco, ¿no? I like it. Pero no me queda. ¿Cómo que no te queda? Me queda muy cortito. ¿Dónde? Bueno, lo voy a modelar. Tarán. Tiris. Tiquiti. ¿Te gusta? Sí. No sé si me lo abroché bien, pero está lindo. Es que siento que de la cadera como que no me queda muy... Es que entre más no lo abroches ahí, más no lo levantas de atrás, ¿ves? Claro, pero ya se impoté. ¡Ay, Dios mío! Me están viendo los señores. Esto está lindo. Me gusta. ¿Y los zapatos? También. Cualquier zapato. Me gusta. Ok. Siguiente. Ay, esto es lindo. Esto está bonito. ¿Cuánto cuesta? 12 dólares. Miren qué lindo está esto. No estarás tomando hormonas. Ya las tomé. ¿Ya tomaste las hormonas y crees que has retenido un poquito de líquido? Mucho. Pero no importa, vale la pena. Mira este jacket, qué lindo. ¿Por qué te ríes? ¿No te gusta el jacket? No pude ponerme estos pantalones porque ninguno de nosotros me quedaron. Pero el jacket es bonito. Toca la tela. Unas pinzitas. Las pinzotas. Las pinzotas. Y la nalgota. Y la nalgota. Me queda. Espérenme. Ya les muestro otra cosita. Algo me tiene que servir. No, no te queda. Está cute. No me gusta. O sea, aquí tengo mi top, pero si no lo tuviera. No, no me gusta. Es que lo veo, esta tela la veo como de señora. ¿En serio? Como vieja. Tela vieja. Vintage. Para vintage ya estás tú. Precioso. Miren el color. Está como nuevecito. Ahora le preguntamos. Ah, mira este jacket. Este jacket me gusta. Sí, este fue el que más me gusta. Viste qué lindo está ahí. Se ve así como que como nuevo. Yeah, ese me gusta. Está bonito, ¿verdad? Me encanta el color. Mira qué elegante se ve. Se ve como con estilo. Digo, a mí me favorecería más si fuera como más torerito, más cortito. ¿No? ¿Te gusta así largo? Sí. ¿Y qué dices de la tela? Tócalo. Me gusta. Se siente rico, ¿verdad? I love it. Como, esto puede ser incluso arriba de un vestidito como para cuando sales en la noche o así. Yeah. Ah, mira, ¿ves? Este me gusta. A ver, el cipercito. Parezco así como de... Señora elegante. De la política. ¿No? Sí. Parezco la alcaldesa. ¿No? De Miami Beach. Una alcaldesa millonaria de Texas. Millonaria. Esto está lindo. Puede ser lindo. Miren qué bonita está esta. Esta está preciosa. Por ejemplo, esta para viajar me encanta. Te he visto 20. No, pero esta es para el avión. Está buenísimo. Son prendas básicas. No tienes ninguna para el avión. Ah, mira. ¿Vieron qué bonita? Esta me gusta para viajar un montón, la verdad. Sí. Y ves, y hace que tu look se vea más cool. Más stylish. Yeah. Tengo que reconocer una cosa, que ojalá esto no lo puedan grabar. Tú elegiste es mejor que yo. Viste, es que busqué prendas básicas. No, porque yo me quedé con tu cuerpo hace tiempo. Era un chiste. Mira, ese sillón me gusta. Hablando de sillón, tú dijiste que me llevabas un sillón. ¿A ti te dan descuento de senior? Lo pedimos aquí. ¿De senior? Sí. ¿Te dan descuento de adulto mayor? Cuidado. A mí de embarazada. ¿Te gustan mis básicos? Blazer. Los jeans que no me quedaron, pero me van a quedar. Gracias. 80 dólares. 80 dólares. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, ¿quién ganó? Obvio, yo. Digo, no era competencia. No. ¿Qué? ¿Lo hice bien? Tú lo hiciste súper bien, espectacular. Y aparte, como pienso que estás embarazada, tú me parece espectacular. Ay, gracias. Llévame a comer, que tu sobrino tiene hambre. Ay, no es cierto, ya no voy a bromear. Pónete más rea. Ay, no es cierto, ya no voy a bromear.